Esto es justo la reconversión de hospitales que hicimos. Pusimos el triage, la unidad médica móvil aquí, de modo que el paciente entra al hospital, aquí está el filtro sanitario, si el paciente viene a otra cosa, a la consulta externa, que no traiga problema respiratorio, entra a la consulta, o si no, entra al servicio de urgencias. Si trae un problema respiratorio, se viene derecho hasta el triage, de modo que no toca el resto del hospital para que las personas que estén ahí no se contaminen. Y de aquí ya, dependiendo del caso, en el caso de ser hospitalizado, ya lo pondríamos en un momento dado en graves o en quirúrgicos, obstétrico o pediátrico. La que sigue, por favor. Al día de hoy, esas son las buenas noticias, casos confirmados, llevamos siete, cuatro han tenido que estar hospitalizados, a tres los manejamos de manera ambulatoria y este a uno ya lo dimos alta sanitaria. A todo el personal que nos llega, que es de salud y que tiene algún síntoma, también se le toma la muestra. Al día de hoy se le han tomado a 55 compañeros y 40 nos han dado ya el resultado, ninguno, qué bueno, ninguno positivo, todos negativos. Nos faltan 15 resultados y les puedo decir que estamos haciendo mucha, mucha, mucha prevención. Y creo que la gente nos está entendiendo. No es lo mismo que en la ciudad, en el campo es más fácil trabajar con las comunidades. Cuando uno les explica los síntomas, los signos, lo entienden, saben que si hay que tener aislamiento, lo tienen, saben que si no hay que salir de casa, no salen, cosa que ustedes saben que aquí en la ciudad no hacemos como que del todo mucho caso. A veces son muy ordenados, entienden, saben lo que eso pasa, ya lo vieron con el H1 y el N1, entonces lo entienden. Siempre les recordamos eso. ¿Se acuerdan cuando llegó la H1, N1? Y todo el mundo se acuerda en la comunidad, entonces sí nos están haciendo bastante caso, entienden. Y aparte tenemos una red de 315 mil voluntarios que trabajan de manera voluntaria para el programa y nos ayudan en su propia lengua a transmitir los mensajes de las medidas preventivas para evitar los contagios.